Bueno, de regreso de las internacionales, Edwin, aquí seguimos viendo el mundo, porque la parte nacional hay que continuar con ella, hay otras informaciones a nivel local. Ciertamente, y esta dice que bajo el lema mujer, cuida tus mamas, el hospital doctor Francisco Moscoso Puello realizó un operativo de mamografía y densitometría en el área de consulta a los fines de prevenir el cáncer de mama y determinar la condición en que se encuentran los huesos de las pacientes. Rosalba Escalante nos cuenta más. La jornada fue encabezada por el director del hospital, el doctor Emanuel Silverio, quien destacó la importancia de la realización de jornadas como estas. Es sumamente importante para nosotros poder detectar cualquier tipo de enfermedad a temprana edad, principalmente los cánceres que han estado totalmente en abogado en los últimos tiempos. Nosotros en las consultas, tanto el departamento de ginecología como el departamento de medicina familiar, le estamos indicando a todas las pacientes de sintometría ósea que es un control sumamente importante para ellas y control de detención de mama. Mientras que el administrador del hospital, el licenciado José Antonio Candelario, reiteró su agradecimiento a las autoridades del Servicio Nacional de Salud por la entrega del mamógrafo, el cual brinda servicios a la ciudadanía de forma gratuita. Para nosotros como administración es suma importancia que la comunidad hoy en día se esté beneficiando, porque gracias a Dios, primero a Dios y segundo a nuestro doctor Mario Lama y a la doctora Yucata Lara que nos trajeron un equipo para que las mujeres a tiempo puedan detectar cualquier tipo de enfermedad que tenga por relación al cáncer de mama. La jornada contó con el apoyo de la coordinadora de consulta externa del hospital, doctora Gisela Arias, quien a la vez es la responsable de la residencia de medicina familiar y comunitaria. Gracias Rosalba. El movimiento popular dominicano depositó una ofrenda floral en la tumba de Maximiliano Gómez en conmemoración de 50 años del asesinato de su líder histórico ocurrido en Bruselas, Bélgica. Brígido Peguero, miembro del MPD, aseguró que en la República Dominicana no hay justicia independiente por supuestos casos de corrupción que no han salido a la luz. Claro que lo de justicia independiente nadie lo puede creer, nadie que tenga mínimo conocimiento lo puede creer. ¿Por qué? Porque ahí están las estructuras, no es solamente una procuradora general de la República, ahí están esas viejas estructuras que se crearon. Además, Brígido Peguero afirmó que el imperialismo norteamericano sigue influyendo en Latinoamérica. Guido Gómez Mazara, dirigente político e hijo del líder de izquierda, no estuvo en el acto que se realizó este sábado. Miren señores, los residentes en la ciudad de Juan Bosch están opuestos a que la CAS conecte a más de 30 comunidades del tanque de agua que les abastece a ellos. Dicen que eso va a crear serias precariedades. Veamos esta historia con Rosalba Escalante. Los residentes en la ciudad de Juan Bosch aseguran que una vez conectados del tanque de 2 millones de galones de agua con el que se abastecen, el servicio que reciben dejará de ser eficiente. Según expertos que nosotros hemos contactado, automáticamente se impacte la línea de abastecimiento de agua potable. El flujo que tenemos nosotros de agua aquí en la ciudad de Juan Bosch, que no nos falta agua, gracias a Dios, va a ser impactado de manera negativa. O sea, que ellos están, las autoridades, vistiendo a un santo, pero quitándole la vestimenta a otro. Manifiestan que un déficit en el servicio de agua potable resultaría para ellos un gasto extra en energía eléctrica, al verse obligados a conectar bombas, al tiempo que expresan que los techos de los apartamentos no están preparados para instalar tinacos. Distribuyen el agua, van a haber dos y tres días sin agua aquí en la ciudad de Juan Bosch. Eso implica que los techos al instalar tinacos van a perder su capacidad. No están diseñados ninguno de los techos para soportar la carga de tinacos que se piensa meter en caso de que no tengamos agua. Entonces sería un abuso que nos dejen a nosotros, que pagamos agua. Yo el mes pasado pagué 900 pesos de agua para ponerse al barrio, que no pagan agua y que nos dejen a nosotros sin agua. Los techos de estos apartamentos no están capacitados para poner tinacos. Advierten a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo que no se quedarán de brazos cruzados y que lucharán en cualquier terreno en contra de lo que califican como un abuso. Entonces la gente de la CA que sepan que nosotros vamos a estar en pie de lucha. Hoy estamos pacíficos, pero para una próxima cuando estén ahí le vamos a caer a peñonazos y donde sea. Aquí ya ve mucha gente, venimos de barrio. Yo vengo de barrio y sé lo que es tirar pie de lo que sea. Los vecinos aseguran que la CA ha tenido acercamientos con un grupo de personas a las que no reconocen como residentes en la ciudad Juan Bosch. Bueno, gracias. Estamos aquí después de ver a Rosalba con esta historia sumamente importante. En cierta medida yo pienso que los residentes de Ciudad Juan Bosch tienen razón porque el tanque que en este momento ellos tienen para esa comunidad exclusiva, si lo conectan a casi todas esas barriadas que hay cerca de ellos, es posible que la cantidad de agua, el suministro que reciben, se limite y tengan entonces posiblemente que comprar, como dicen en la noticia, comprar tinacos. Y yo no sé si esos apartamentos, esos edificios tienen la capacidad para resistir esa gran cantidad de agua que tendrían los tinacos. Si cada edificio tiene cinco apartamentos, supongamos, cada apartamento pondrá un tinaco. Ciertamente pienso que el tanque fue diseñado para la cantidad de viviendas que hay en la ciudad Juan Bosch. O agregarle otro grupo de viviendas, compartirla con otros sectores, va a crear una precariedad del suministro de este preciado líquido. Y no solamente eso, sino que podría también subir el consumo de energía para los residentes de Ciudad Juan Bosch, porque tendrían entonces que comprar de esta bombita que se usa para dar el agua. Y entonces tú sabes que eso es a través de electricidad, para que el agua suba al techo. Así es. Por cierto, hablando de tinacos, sabes que durante los bombardeos recientes entre Israel y Palestina, observé que muchas edificaciones tenían una cantidad importante de tinacos en sus soteas. Y yo digo, pero mira, los tinacos son un asunto internacional. Sí, sí, sí. Y en un país como Israel, a mí me sorprendió bastante. Bueno, son países donde el agua es muy escasa muchas veces, pero me sorprendió bastante. Bueno, vamos a finalizar en el día de hoy, Market, Economía y Negocios. Pero antes recordar que es importante que usted acuda a vacunarse. Es hasta ahora la única manera de luchar contra la muerte que está produciendo esta enfermedad tan terrible y que puede disminuir los síntomas en su cuerpo. Además, por supuesto, de usar la mascarilla y las medidas de distanciamiento social que han sido establecidas. Hágalo para que no estemos encerrados nuevamente con restricciones que pudieran ser bastantes incómodas. Agradecer como siempre a Ernesto Trinidad y a quien les habla a Edwin de la Cruz o Compañía esta presentación de Market, Economía y Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!